Hey que tal a todos, bienvenidos, esto es Habitoys y para el video de hoy, como les venía diciendo en los videos anteriores preparé este sobre Goku Super Saiyan 4 de la línea Dragon Stars de Bandai es una figura que a mi y a cualquier coleccionista de Dragon Ball le va a encantar porque es una figura poco común, por lo menos en lo que es la escala 1.12 de figuras articuladas creo que solamente Bandai las hace en su línea de Figure Rise Standard y esta de Dragon Star en mi opinión personal es mucho mejor esta las de Figure Rise son esas que se arman todo tipo rompecabezas parte por parte, esta tiene un detalle en la cara, a ver si podemos hacer foco, increíble se ve muy 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 bien el pelo también, el pelo tiene realmente mucho mucho detalle muy fiel a lo que era la serie viene con estos accesorios dos manos con las palmas abiertas y una con dos dedos para hacer la pose con la técnica de la teletransportación y la colita de Saiyajin que se pone muy fácilmente acá voy a tratar de que este video sea más cortito que los habituales, el último fue de 16 minutos tengo que ponerme como objetivo bajar ese tiempo vamos a poner su colita de Saiyajin ahí está la figura se ve muy 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 bien los colores, la pintura, la articulación los niveles de detalle son muy buenos miren todo el detalle de la musculatura de la espalda es muy bueno vamos a mostrar un poquito las articulaciones las articulaciones son la cabeza rota para ambos lados el pelo le impide esta parte del pelo se saca no sé para qué pero se puede sacar y se divide en dos supongo que la función es esta que uno pueda girar y le dé mayor rango de movimiento en cuanto a los hombros muy bien esto todas las figure todas las Drawn Stars perdón todas no las últimas las han corregido un poco venían con por ejemplo los Goku con su túnica habitual la naranja le impedía le impedía levantar no llegaba ni siquiera a 90 grados levantaba solamente así tenía muy limitado el movimiento de los hombros acá lo han mejorado muchísimo levanta miren más de 90 grados gira completamente los 360 grados y tiene como una unión de mariposa que le permite hacer esto no es los la parte de los pectorales le impide un poco que sea mejor ese movimiento pero está muy bien giro en los bíceps doble articulación en los codos doble unión en las muñecas giro 360 grados y pivotea por la unión esta la cintura también gira por debajo del cinturón y por arriba del cinturón es decir tiene una unión de bola y el cinturón es aparte entonces le permite girar si uno quiere 360 grados en las piernas acá viene un poquitito el problema no es la mejor tampoco es que vaya a cambiar mucho el puntaje o la nota sobre la figura pero hable solamente hasta ahí si tiene este sistema que hace subir y bajar cada pierna pero lo que es la apertura no llega a los 180 grados para patear hacia adelante ahí no está nada mal hacia atrás es medio raro pero se puede tiene esta unión simple para las rodillas que se ve rarísimo queda como con un agujero ahí medio bastante feo queda mientras está así parado no pasa nada queda lindo giro 360 grados en los tobillos y tiene este cierto juego bastante bueno este y eso sería todo en cuanto a articulaciones opinión sobre el producto sobre la figura en sí merece la pena para mí primero porque para ser sinceros la primera razón es que no hay muchas que sean articuladas de esta escala la segunda es porque el color está bien está muy es de las pocas figuras de dragon star que tiene bien definida la cara después esta vegueta también que lo tenemos ahí al lado en el próximo video lo van a ver son las de las pocas que se ve bien definida la cara y se parece bien al personaje este y en líneas generales es una figura buena para mí por lo menos el que sea coleccionista de figuras de dragon ball calculo que le va a gustar no sé eso también depende mucho de cada uno a mí me parece una muy buena figura este y vale la pena no es tan cara como las como las keywords pero tampoco es super económica al no haber tantas eso hace siempre que suba el precio yo esta la tengo publicada en mi página en mi tienda no es ni barata ni cara creo que es un precio que está bien este y bueno eso en líneas generales a mí me parece un buen producto y creo que vale la pena este les recomiendo si alguno tiene la posibilidad de pasar por alguna tienda física y y mirarla más de cerca porque capaz que en fotos no se llegue a apreciar este todos los detalles así que bueno nada esto fue todo por hoy no se olviden de darle like de suscribirse de darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones este no cuesta nada es gratis y a mí me ayuda muchísimo yo estoy empezando recién con esto y para el próximo video voy a hacer obviamente de este Vegeta Super Saiyan 4 y voy a usar este para para compararlo y ponerlos uno uno al lado del otro este lo puedo poner para que tengan una idea de la escala al lado de mi queridísimo Iron Man que lo puedo usar como parámetro de Marvel Legends de la Mark 7 es más peticito andará en unos 14 15 centímetros porque este mide 16 y medio creo no me acuerdo bien ahora este y bueno nada ahí para que vean con el pelo apenas llega a la altura así que bueno nada será hasta la próxima este y un saludo para todos chau chau